Esta es la canción, se la dejo una vez más No me acuerdo No me acuerdo un pedacito en exclusiva Sí, mi amor, yo sí, o sea, trato de comer balanceado de lunes a viernes Y fin de semana, lo que sea, sí, ya Ah, pero así hago yo, pero no me funciona A ver, ¿haces ejercicio o no? Un poquito Sí, pero es que ya no se ve esos potes rojos A ver, a ver, a ver, six pack, six pack, six pack No pasó No pasó Vamos por el segundo, el segundo creo que salió ayer Ayer salió el segundo Vaya conexión Thalía, bájenlo Y sigue con el pelón El pelón, el pelón El pelón está contigo también Es que me entiende mi albur Y los dos como que nos dejamos ir en la locura Hay una conexión Sí Me encanta, me encanta que nosotros compartimos esta profesión con Thalía Porque como mencioné anteriormente, Thalía es polifacética ¿Cuál de todas estas facetas que tú realizas como empresaria, escritora, actriz, en fin? Un sin número de cosas ¿Cuál es la que más tú dices? Uy, 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 esta es Todas Me gusta cantar Me gusta actuar Me gusta diseñar Me gusta escoger telas o, no sé, brillantes para mi joyería Me gusta todo Me gusta Soy apasionada de la vida Antes de irnos Hablando de todas tus facetas Tienes un musical en Broadway Ahora bien ¡Muy, qué bella! El musical de Donna Summer Con el maquillaje peinado, lo que sea Te vas a Si es un programa de televisión O hoy día que nos tocó estar en el radio con ustedes Y así vamos O sesión de fotos O sea, son días muy intensos Pero muy divertidos Yo trato de divertirme siempre Con lo que hago de mi trabajo ¿Y tú cocina, tú cocina? Claro que no ¡No! ¡Me encantó la honestidad! Se me quema el agua El huevo sacochado La limonada me sabe salada O sea, no, no puedo ¡Ay, Dios mío! Oye, pero fíjate que encontré Una, una, una empresa Que te manda una caja Con todos los productos ya perfectos Con una calidad espectacular Con, con las formas de hacerlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos Súper sencillo ¿Y te puso uno de televisión? Se llama chef Y tú en tres segundos ya eres un chef O sea, la verdad es que me ha encantado Oye Sí, claro, antes que nada Gracias a ustedes por tenerme aquí Gracias a ti, mi amor A ti, a ti, a ti Permitirme hacer sus mega micrófonos Y saludar a tanta, tanta, tanta gente hermosa Que los sintoniza todos los días Y aquí está En primicia Un pedacito De mi nuevo sencillo No me acuerdo Estamos aquí en la mega Presentando la nueva canción No me acuerdo Aquí rock and roll ¡Facidad de la mañana! ¡Facidad de la mañana! Me dio Arnesia De acuerdo ¡Facidad de la mañana, en vivo! ¡Facidad de la mañana, en vivo! Para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz No saben que estoy con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Fue el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita